Susana 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 ¿Dónde aprendiste todo eso de ser fina, Susana? ¿En tu casa? ¿Dónde? En mi casa. Me daban cada cachetazo, abuelas y sacaban. ¡Ah! ¡Claro! En el colegio, qué sé yo. ¿En el colegio te pegaban? No, pero nos tenían... Sí, muy recto. ¿Fiste a un colegio de cura o de monja? Fui después de monja. Como de cura, si soy mujer. Bueno, ¿de cura o monja? Monja. Pero primero fui a un colegio inglés, que las inglesas eran malísimas. Y después las monjas. ¿Profesoras inglesas tenías dos? Sí. ¿Qué te hablaban todos en inglés? Sí, si uno no sabía, no podía hablar. Así que hay que aprender sí o sí.